Vamos a lo siguiente, el general de la policía en Cajamarca, Walter Calla, informó que continúan las investigaciones respecto al asesinato del Cojo Palacios y su pareja. El oficial precisó que todo se trataría de un ajuste de cuentas. La Policía Nacional continúa con las investigaciones tras el asesinato de Jorge Luis Palacios Vázquez, alias Cojo Palacios, quien fuera asesinado en el sitio de Baños del Inca junto a su actual pareja. Este es un caso de sicariato por encargo entre organizaciones criminales. Como usted ya lo ha dicho, este presunto delincuente del Cojo Palacios ha sido intervenido acá mismo en Cajamarca por ser líder de una organización criminal dedicada a la extorsión. Él ha estado cumpliendo una pena privativa de libertad en el penal de Chayapalca y ha sido liberado en el 2020. El general de la policía, Walter Calla, informó que todo parece que se trataría de un ajuste de cuentas, ya que como se conoce, Jorge Luis Palacios lideraba una banda dedicada a la extorsión en el norte del país. En investigación se está haciendo un recorrido de cámaras, se está buscando confidentes e informantes para poder aclarar un poco la situación. Bueno, tenemos el primer caso de sicariato, no podemos hablar de todavía una lucha entre bandas o organizaciones criminales. Lo que tenemos es un problema muy álgido de extorsión en Cajabamba. El oficial de la policía detalló que el proceso de investigación en conjunto con el Ministerio Público continúa y precisó que la policía está tomando nuevas acciones para enfrentar la delincuencia común y organizada.